Les envié dos correos, no sé si todos los tienen, en uno les envié unas notas mías que yo considero que es como lo básico que se requiere para el seminario. Se incluye la medida, se incluye la probabilidad y algo de productos estocásticos. Espero que les sirvan, no necesariamente tienen que notarse de las notas. Hay otras referencias que se van a subir a la página, de hecho ya está la página, ¿verdad, Florian? Sí. Entonces ahora les vamos a dar el enlace de la página y se van a subir todos los materiales, en particular varios libros que se van a estar utilizando como referencias que se van a subir en PDF. Entonces ahí van a estar poder bajar los materiales. También puede ser que ya hayan estudiado algo, estudiado en la vida, creamos un libro, bueno, es el libro, me gusta que el libro es la antigua parte de la vida. Gracias. Pero bueno, yo les envié esas notas y a ver si les signo. Sí, pero sí. Y después que les envié, velo, ya fue hoy, les envié lo que ya hemos pasado, no sé, de la demostración que hizo, de la construcción que hizo la VEMO la vez pasada. no sé si alguno de ustedes la revisó porque también en el primer correo les envié en pdf el libro en el que se basó un memo para esa exposición que es el libro de Yubal Pérez Yubal Pérez y también les envié en pdf el libro en el que se basó la demostración del libro es bastante corta son cuatro partidas pero si hay algunos a mi me parece que hay algunos detallitos que tendría que hacer en el capítulo pero bueno la pregunta va si han visto ustedes algo de la demostración si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer acerca de eso acerca de eso o de los requisitos de lo que se utiliza en la exposición si son cuatro páginas menos de cuatro pero bueno no sé si tuvieron tiempo de verlo o de revisar la exposición del memo si quedó clara si hay preguntas puede ser de la misma exposición o puede ser de algo la idea es mi idea que es que pues si queremos que los que sigan este seminario tenemos el mayor número posible de personas aun cuando algunos no tengan la formación o tengan la medida que es lo que más se va a requerir y la idea es que nos apoyemos a otros incluso no sé ustedes ya domina mejor por ejemplo la primera vida y los otros no pudieran juntar unos apoyar a los otros o con probabilidad si alguien maneja más probabilidad y los otros no pudieran apoyarse unos a otros de manera de ir no teniendo a todos una base común y bueno nosotros vamos a estar en estas sesiones adicionales una sesión va a ser el seminario que va a ser bueno ya se va a seguir este libro y otros libros y este y la otra sesión pues va a ser de apoyo para dudas que haya o para ir pues exponiendo algunos temas ya con en el seminario y las cosas previas que se requieren para entender todo esto y esto es un acuerdo para preguntar si hay alguna duda alguna pregunta algún comentario que quieran hacer si yo tengo una duda en la exposición mencionó varias veces algo así como casi donde sea no no es fuerte porque no es seguro así que la exposición mencionó varias veces algo así como casi donde sea o casi seguro no sé si se refiere a esta cuestión de la medida totalmente casi donde sea o sea salvo conjuntos de no sé si es a eso a la que se refería o es otra cosa a la que se estaba refiriendo yo sí yo sí todo loco voy a tener las notas que me han dado desglasadas en la exposición y bueno ya la última parte donde yo un poco de duda fue el momento de usar por el canteli que bueno esa parte no sé lo de las sumas lo de el paso ese para ver que hay una convergencia en el polvo o esa parte no más bien traía algo traía en los estudios de los estudios de los estudios de los estudios ah entonces entendí mal porque de hecho esa parte no sé porque tenía la idea que la línea iba a traer algo de eso pero bueno sí de todas maneras podemos ver algo sí yo tengo me quedó no me quedó claro al final ya que había construido para cada uno de los diálogos la función que ya había definido porque era una sucesión de funciones que era lineales por ramos ya después de que ya no tenía definido para todos los diálogos como lo acababa de definir ya no me quedó claro como no sé eso límite ya no me quedó claro que de hecho tendría que ver con esto porque ahí es donde se usa ese ese y porque me hicieron mucho anteriormente con el mojón con el antiguo también de eso ¿algo más? un pregunta sobre la que manda dice que se pueden construir la asociación de variantes aleatorias uniformes en el 01 en el ambiente una idea de cómo es eso sí también sí sí algo más algún comentario más de cómo se construía por niveles también me gustaría nada volver a ver el dibujito el dibujito de cómo se define para construir los diáticos sí de cómo cómo sucesivamente pasábamos de de 2 ah está bien sí sé cómo se iba partiendo porque bueno no tengo la idea pero no queda todo No sé si es como nuestro cáncer, no... Sí, está bien, sí, está bien. Sí, sí, lo vemos. ¿Algo más? ¿Algo? ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Con confianza, eh. Es como que sea, aunque piense, no, esto es básico. No importa. ¿No hay más? Entonces, este... A ver... ¿Y en realidad hay más? No, bueno, a ver también. Si no, luego acá en el... Si quieres, Claudia, para que puedas seguir la... Si no, si no está claro, pues, ya que lo sabéis. Es que el dueño del proyector que tengo, y... y no... Bueno, yo no sé cómo usar el proyector, pero además dices que no sé qué le hicieron la proyector. Mejor lo dejamos claro. Vamos a ver ya. Bueno, barato. Y después, este... También, eh... Ya está la cafetera ahí, pero el público está... Pero, este... Ya no lo sé. Pero ya está ahí todo, todo el cinto de estar. Todos los ingredientes están... Hay que venir antes y nos... De hecho, lo que hacen después las siguientes sesiones puede ayudar en este tipo de cosas en público, la otra cosa para acá. Bueno, este... A ver... Primero una cosa, voy a tratar de responder todas las preguntas, no sé si exactamente pueden meter el problema de volver a cambiar y ya por detalle, pero sí, si hay algunos distintos signos de la Constitución, y ya de hecho, le quedaron por aquí. Algo de eso quisiera hacer con un comentario general, de por qué, por ejemplo, una cosa que se dice, no sé si Dios me da lo que sumemos, en una parte dice, existe el movimiento brasileño. Ahí yo, de hecho, convenció un poco que yo prefiero llamarle al modelo matemático, yo voy a llamarle al modelo matemático, y seguirle llamando al movimiento brasileño al movimiento brasileño, que se observa, que se observa, pero bueno, tiene que ver con esto que les quiero decir así, de manera general, cuál es la idea. En un tiempo, hasta fines del siglo XIX, la primera probabilidad se manejó como muy intuitivamente, de hecho, aunque no se definía así, fue muy formular, eso lo digo ahí, en las notas que les envíen, desarrollo, esto que les voy a decir, está desarrollado, incluso la construcción de lo de las uniformes, está ahí, las notas que también, pero les quiero preguntar un poquito, ahí también lo menciono en las notas, si alguien no tiene las notas, necesita enviarle su correo, para tenerlo en la lista, y enviarle, están enviando todo el material. Bueno, les decía, se trabajaba más o menos cognitivamente, y aunque no exactamente conocen los testos, pero uno de los conceptos inorgables y muy simples, es el ensayo de la Rulli. Un ensayo de la Rulli es un experimento, bueno, primero, se puede formular el cálculo de probabilidades en términos de lo que se llaman experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es un experimento, cualquier proceso que conduzca a un resultado, de tal forma que existen diferentes posibles resultados de la Rulli. Entonces, un problema que se plantea, pues, es modelar ese experimento aleatorio. En particular, se habla mucho, decía, de, no hay que ver desde que se inicia el cálculo de probabilidades, pero, sobre todo, a finales del siglo XIX. Por ejemplo, se habla de, de, se estudiaba en un inicio, en la guía, lo que, como se desarrolló el cálculo de probabilidades, voy a hacer diferencia, pero lo que he dicho lo van a ver en las drogas, entre cálculo de probabilidades y teoría de la probabilidad, ahora les digo cómo creo que es la diferencia. El cálculo de probabilidades se desarrolló a partir de, pues, de dos teoremas muy importantes, uno, el teorema de la Rulli, y otro, el teorema de la Rulli. Los dos pueden expresar en términos de ensayos de la Rulli. El planteamiento sería así, una vez que tenemos, una sucesión, un ensayos de la Rulli, que es un experimento aleatorio, que también teóricamente 2% de resultados, éxito para acaso. A la probabilidad de éxito, se le suele derrotar por P, a la probabilidad de fracaso, se le suele derrotar por Q, o 1 menos P. Y la probabilidad de éxito, P, fracaso a 1 menos P. Eso se representa, un ensayos de la Rulli, se representa como una variable aleatoria, que tiene una variable aleatoria discreta, que admite únicamente 2% de resultados. Se identifica el 0 por el fracaso, entonces tendría la probabilidad de 1 menos P, y el 1 con el éxito. Es una variable aleatoria con dos posibles resultados, un visero, con esas probabilidades, eso está representando un ensayo de la Rulli, una variable aleatoria, decimos que tiene distribución, una variable aleatoria y decimos que tiene distribución de la Rulli. Entonces, el teorema de la Rulli y el teorema de la Rulli tienen que ver con sucesiones de ensayos de la Rulli, donde tiene una sucesión de ensayos de la Rulli, independientes, todos ellos con la misma probabilidad, y se trata, bueno, de estudiar algunas cosas que tienen que ver con esta sucesión. Más adelante, las investigaciones que siguieron a Rulli y a Renoir, sobre todo en el siglo XIX, ya tenían que ver con sucesiones, ya no solo de la Rulli, no solo de la Rulli, sino por otras instituciones, pero seguían que siempre eran sucesiones de variables aleatorias independientes y todas con la misma distribución, eso fue como, por años, fue un periodo como de 200 años, y ya daban entonces problemas de sucesiones, de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas. Y eso concluyó más o menos a finales del siglo XIX, principios del XX, se dieron las formas generales de los problemas de Rulli, los problemas de la Rulli, y otros que se agregó en el camino, que ya se ya fue posterior, fue el siglo XX, el resultado de Buenet, que llegó también para generalizarse, y de ahí sale lo que se llama la ley de élite de los grandes números, la ley de los grandes números, es la extensión del resultado de la Rulli, la ley fuerte de los grandes números, es la extensión del resultado de Buenet, y el diagrama central del límite, es la extensión del resultado de Buenet, que no son, así como lo dije, no están ahí en su forma más general, después se introducen otros elementos, otro tipo de convergencia de las variables aleatorias, y se introduce el concepto, por ejemplo, de instrucción infinitamente divisible, y se ve que tiene mucho que ver con esto, con el estudio de instrucciones de las independientes. Pero bueno, el resultado de, el resultado de la Rulli es, se puede escribir, es simple, sería que la probabilidad, de que el promedio de estas, es una opción infinita, el promedio de estas, se podría plantear como binomiales, porque fíjense, las sumas de estas, como son Rulli, unos y ceros, esta suma nos está contando, el número de éxitos, el número de éxitos, esta suma tiene, su sentido mierto, en el lugar de parámetro de P. Entonces, lo que, lo que se mostró este Rulli, es que la probabilidad, de que esta suma, que difiera, P, es lo que trataba de demostrar, es que había una relación, entre la probabilidad del evento, y la frecuencia relativa, con el evento. La realidad, es demostrar, que de hecho, porque se usaba, cuando se empezó, cuando se usó la probabilidad, se usaba ya esa idea, que la probabilidad, representaba la frecuencia relativa, con lo que ocurre, un evento. El doctor Rulli, se propuso, este, dar una demostración matemática, de esa relación. Pasó 20 años, dice él, en su libro, pasó 20 años, este, en esta demostración, se le dio 20 años, la demostración. Ahora se demuestra, en tres renglones, usando la de 50, de Chewitcher, después de Chewitcher, de 50, ahora va a aparecer, en muchos años, y dio una demostración, muy simple, todavía no la hizo Chewitcher, en el caso general, la hizo para varios, la de los discípulos, después la va a ser, para cualquier caso, y ahora se hace, decía, en tres renglones, la demostración general, de la ley de los medios, pero bueno, lo que dice, es que esta diferencia, el problema es que esa diferencia, sea mayor que Chewitcher, y mi teléfono, más menos 15, es 0, para todo el número, no lo planteé exactamente, como es, pero yo, he hecho un número, otro número, pero igual, de este número pequeño, y bueno, es lo que él demostró, aquí, a ver, a ver, es lo que digo, o sea, porque no sé, la Nulli, el libro de la Nulli, no se publicó, estando, convida la Nulli, se publicó, cuatro años después, de que murió la Nulli, ya que la Nulli, murió varios momentos, no sé, si no le comentó, el libro de la Nulli, no sé, pero no se publicó, es la última parte de sus libros, no es, efectivamente, si uno lo ve, no es exactamente, lo que quería probarlo en Nulli, lo que quería probarlo en Nulli, es algo así como esto, X1, X2, X3, X3, y él lo que prueba, es que la probabilidad, de que esto, lo que quiera, aunque sea pequeña, y es de acero, pues, sí, dice algo parecido a esto, pero no exactamente esto, ¿no? Entonces, pero ese es uno de los problemas, que motivó mucho el desarrollo, de la comunidad mundial, y el otro, bueno, les decía, es el de, el problema de la Nulli, que acero lo describe, que dice que, básicamente, que una binomial, o sea, esta suma, se puede aproximar, mediante una inconstitucción normal, que fue como, un resultado más fino que este, que permitía, el resultado de Nulli, tenía un problema, porque, aún, aún esto, no se sabía, si, a ver, eso tiene que ser, como que la idea, de que esto, que se acerca a esto, pero, por ejemplo, ¿cuántos experimentos, se tienen que revisar, para ya estar cerca de esta fe? Eso no lo respondía, el testorema, decía, que si era muy grande, o sea, el infinito, el infinilímite, eso es eso, o al revés, ¿no? Esto, porque no es más de uno, eso, pero, no dice, a partir de que, ya se acerca mucho, bueno, yo le voy a adecuar, ya dice más, ya puede, ya se puede hacer una estimación, de qué tan grasa, el infinilíferente, ahí está cerca de esta fe, ¿eh? Entonces, todos los temas se han marcado como la pauta, ¿no?, para, para tener la probabilidad, hasta, principios del siglo XX. Bueno, a principios del siglo XX, había un problema con el cálculo de probabilidades, y dije hace rato, que se expresa muy claramente en un libro de Poincaré, que se vio, no sé, no, no tenía 288 o 1200, un libro que se llama Cálculo de Probabilidades, y después, la serie de estudios de la escritura de la probabilidad y la política de la parte formal, y la parte formal, la primera, la primera frase que se dice por ver, es, no, no existe una definición de la historia de la historia. Se parte de, no hablo de experiencia de la historia, pero se parte, por ejemplo, de juegos, de azar, en donde se asume que los posibles resultados de esos juegos son igualmente probables, y se empieza a trabajar con eso, ¿no? y dice que en el desarrollo de esos problemas, pues siempre hay que hacer alguna convención para tratar el problema, o sea, como que no hay una metodología general, sino que en cada problema hay que hacer una determinada convención de cómo se interpreta tal cosa. Y bueno, ya estaba en ese entonces, por ejemplo, la radoja de Bertrand, interpretando esto de elegir una cuerda en un círculo, al azar, la probabilidad de que la cuerda, la ruptura de la cuerda sea mayor que la longitud del triángulo equilátero inscrito, interpretando de diferentes maneras lo que significa elegir el azar si llega a diferentes resultados. Entonces, bueno, había, la idea general de que algo le estaba faltando al cálculo de probabilidades para que se pudiera trabajar ya más formalmente, ¿no? O sea, que no hubiera necesidad de hacer estas comunidades convenciones. Y era una preocupación, de hecho, más general, no por lo del cálculo de probabilidades. Ahí les menciono en las notas una, lo que dice Hilbert en el Congreso de la General de Matemáticas de 1900, en donde plantea él, plantea Hilbert, que él ve la necesidad de axiomatizar toda la matemática, toda la matemática tiene que axiomatizar. Se plantea como problemas para los matemáticos del siglo XX, ¿no? Hay que axiomatizar todas las cosas. Y decía también que hay que axiomatizar algunas partes de la física. Y aclaraba alguna parte de la física donde, no sé, no se, 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 entre ellas, la parte de la física mencionaba el cálculo de probabilidades y la mecánica. El cálculo de probabilidades como parte de la física de la medida de Hilbert. Y cuál era, bueno, me imagino, la razón, es que es esta, es esto, ¿no? O sea, uno trabaja o se trabajaba con experimentos canatorios, así, uno define el experimento, se sacó, ahora, una guarda de la burla, se pide uno el experimento y con base en el experimento uno calcula probabilidades. entonces, bueno, es como que hay algo ahí experimentable y dependiendo del experimento se asignan probabilidades. Y por eso decía Juan Calé, pues que hay que hacer convenciones porque a veces no sabemos en el experimento o en el fenómeno que estamos estudiando si lo explotó lo igualmente probable o no, o cómo no, o cómo lo reencontramos, cómo encontramos las probabilidades. Y bueno, entonces se planteó a partir de ese momento la estructuridad y la geomatización de la probabilidad y comenzaron los desacuerdos por actualizar la probabilidad. Y bueno, a lo que se llegó, ah, pero coincidió, aunque no sé si algún historiador coincidió que a principios del siglo XX surge lo que se llama la teoría de la medida con problemas que no tenían nada que ver con la teoría de la probabilidad. La teoría de la medida surge de la teoría de la integración. También lo menciona un poco la nota muerta de la historia. Básicamente la integración planteada con la teoría de Riemann del año 1854 donde define lo cual ahora se conoce como la integración de Riemann pero cambiando el enfoque que tenía previamente a Riemann. Previamente a Riemann la definición de Riemann de la integración ya la habían dado por Chips en realidad exactamente igual. Exactamente la misma definición la que se conoce la primaria que está ya la había dado por Chips en 1821. pero había un problema o Riemann se dio cuenta de un problema que había cuando me estaba trabajando con la integración. Coyle definió la integración así como se define actualmente solamente para las funciones continuas. Entonces digo Coyle definió continuidad. Acuérdense que el siglo XIX también se considera como el siglo de Trigón. Se trata de todas las demostraciones o muchas demostraciones que se hacían geométricas que se trata de hacer las demostraciones geométricas. Es la época que hay que no les contribuyen mucho a crear lo que se llama ahora el análisis matemático que es hacer las demostraciones analíticas ya no geométricas. Se puede basar en el dibujito con la demostración analítica con conceptos bien definidos y los dilemas bien demostrados rigurosamente. Entonces decía Coyle define conceptos de continuidad igual que ahora y dice si es una función continua vamos a definir su integral así. Y da la definición de la función y el problema es cómo siguió atacando después el problema integral. Después de eso ya demuestra que ese límite que define la integral siempre existe. Si la integral de una otra manera siempre está definida con la función de perfecto. Después lo que intentó hacer fue pasar a ver el caso de funciones discontinuas y el problema o uno no sé si como lo vio fue que para las funciones discontinuas había que dar una nueva definición. Entonces dependiendo del tipo de discontinuidad que tuviera la función daba una definición de la integral. Y así decía si es una discontinuidad si es un monogenismo etc. Y iba dando definiciones dependiendo de esas discontinuidades que tuviera la función. Cuando Riemann publica su artículo dice Riemann no yo no voy a hacer eso yo voy a definir la integral así como la estoy definiendo cualquiera que sea la función. O sea voy a decir que la función es integral si el límite es el de Riemann existe. Si existe voy a decir que la función es integral tenga o no tenga discontinuidad. Y se planteó el problema entonces de caracterizar a las funciones que son integrales. Es decir de decir ah bueno una condición la condición que se requiere para hacer la función de la integral es tal ¿si? Ese enfoque así que parece muy simple le dio un impulso gigante a la primera integración porque entonces se empezó en esa línea ya no en buscar definiciones de la integral sino ya que tenía una definición y ahora de lo que se trataba era caracterizar a las funciones que cumplen con las definiciones de la integral y en ese proceso no vienen las notas definitivas que no había confusión entre un periodo como de fue como de 20 años a finales del siglo XIX había una confusión entre tres tipos de conjuntos unos que se llaman conjuntos densos en una parte ahora regreso pero creo que valen la pena estar ubicados ¿todos conocen el concepto de conjuntos densos en ninguna parte? necesito para los topólogos se diría un conjunto densos en ninguna parte y el interior de su cerradura que es así ¿queda claro con eso? ¿no? más de un mes de hecho ahora podemos ir a la grava se dice que un conjunto פ S no contiene puntos de conjunto que no contiene primer claro 66 porque la densidad se dice dado cualquier intervalo adentro de ese intervalo siempre hay puntos de conjunto aquí es un conjunto es dentro en una parte si dado cualquier intervalo adentro de ese intervalo hay un intervalo que no contiene Entonces aquí adentro hay un intervalo de herramientas En esto que queda hay un intervalo En esto que queda hay un intervalo Como el de Cantor El de Cantor es un ejemplo Otro tipo de conjuntos Que se manejaba son los conjuntos de primera especie Un conjunto en la primera especie Pasa lo siguiente Concedemos el conjunto Y concedemos el conjunto De puntos de acumulación del conjunto Entonces llamemos de A1 Conjunto a punto de acumulación A Conjunto a punto de acumulación A1 Ahora ponemos A1 Y concedemos el conjunto de puntos de acumulación de A1 Entonces llamamos A2 Y así esencialmente Si en algún momento llegamos a un conjunto finito O si quieren llegamos al vacío Pues si llegamos a un conjunto finito Que el conjunto de acumulación es el conjunto finito Pues va a ser el vacío Si en algún momento llegamos al vacío Decimos que el conjunto es la primera especie ¿Sí? ¿Eso es lo mismo que decir que es de la primera categoría? No, la primera categoría son otras cosas No, 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 perdón No, 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 no es Es otro concepto interesante Pero no, no es No, por ejemplo Creo que si tenemos una sucesión Por ejemplo este, ¿no? Una sucesión que converta a un conjunto Ese es de primera especie Porque el conjunto a punto de acumulación De ese conjunto Pues es solamente ese Que estaría al finito Y el conjunto a punto de acumulación Es el de la primera especie Bueno, se pensaba Que estos dos tipos de conjuntos escondidiales Y que un conjunto era dentro de ninguna parte Si, solo, si Es de primera especie Y se intentó dar la caracterización De las funciones integrales En términos de su conjunto Y se decía, bueno A ver, como que si El conjunto de escondidiales A ver, los dos dan idea de pequeñez del conjunto El conjunto es pequeño, ¿no? ¿Sí? Sobre todo creo que dentro de ninguna parte De pequeñez topológica Porque denso Pues es como que es grande topológicamente ¿Sí? Puede ser No estoy hablando de cardinalidad Porque no, este sería otra cosa Los dos son conceptos topológicos ¿Sí? O sea, dentro de ninguna parte Y en realidad son conceptos topológicos Que dan la idea de que Esos conjuntos topológicamente En cierto sentido Los pequeños Entonces, se pensaba Que una función Es primal e integrable Si, solo, si El conjunto de puntos En los no descontinuos Es dentro de ninguna parte O bien La primera especie Que sería Como lo mismo Y bueno Y bueno No nos destaco La gran historia Y a lo que se llegó Es que no es así Primero, para empezar Estos dos no coinciden ¿Cuál está contenido? ¿Cuál? Hay uno que se está contenido En el otro Pero no al revés ¿Qué? ¿Tiene que ver algo Eso con el número de bebé? ¿El número de qué? ¿El número de bebé? ¿Qué es el número de bebé? Habla algo así ¿Puedes generar una familia Que cuba finita? Ah, ah No, esto exactamente no Pero en cinco minutos Creo que yo lo voy a hacer A este problema Que fue muy importante Para que se vuelven A la medida Este, sí Ahora veis Este Pero hasta aquí no No, no Creo que todo conjunto No me acuerdo Todo conjunto Es una parte Es la primera especie O al revés Pero la otra no Pero resultó Que la conexión De la solución De la solución De las integrales No se presentó Ni con esta Ni con esta Sino que surgió Ahí en el camino Otro concepto Que es el conjunto De el conjunto De el conjunto cero Que fue Lo que volvió Importante Para la teoría De este Es una especie Se dice Que un conjunto Tiene contenido cero Conjunto de lo real Si Dada cualquier Éxito positiva Existe un número Finito de intervalos Espirito Cuya unión Cubre el conjunto Y tal es que La suma De las longitudes De estos intervalos Es menor Que esa De la silenidad ¿Sí? Conjunto dice Que tiene contenido cero Si dada cualquier Es menor Porque tiene que ser Ese conjunto Se puede cubrir Con una unión De intervalos Tal es que La suma De las longitudes Sea menor ¿Sí? Ese es un momento De la silenidad ¿De acuerdo? Sí Sí Ah, la primera especie Es que Tomas el conjunto Por ejemplo Lo racional Lo racional Aunque eso Lo racional Tomas el conjunto Y luego consideras El conjunto De puntos De acumulación Del conjunto Ahora Partes del conjunto De puntos De acumulación Del conjunto Y consideras El conjunto De puntos De acumulación De ese conjunto De ese conjunto Y así Sucesivamente Vas tomando Los puntos De acumulación De cada conjunto Que vas generando Si en algún momento Llegas a un conjunto Finito En ese proceso Se dice Se dice Que el conjunto De la primera especie Por ejemplo Se decía Esa sucesión Que escribí De uno Un medio Un tercio Que se recomienda Uno A cero ¿No? Este es De primera especie Porque este conjunto El conjunto De puntos De las formas Uno De n Para De n De los naturales Y el cero ¿No? Bueno, aunque no estuviera De n No estuviera cero Estos El conjunto De puntos De acumulación De este Pues solamente Es el cero ¿Sí? Es el único Punto de acumulación Entonces Ese sería El a uno A uno Que es el Que se suma De cero Bueno Ya llegamos A un conjunto Finito En el siguiente Paso Como este es Finito Pues ya El conjunto De puntos De acumulación De este Es el antiguo Entonces Si pasa eso Si en algún momento Llega un conjunto Finito Por lo tanto En el siguiente Ración Se dice Que el conjunto Es el de primera especie Los racionales Sería Al bien Dice Que se no Es el de primera especie ¿No? Porque los racionales Este Conjunto De punto De acumulación Y los racionales Son todos Los reales Y luego Los conjuntos De acumulación De los reales Son todos Los reales Y luego Todos los reales Siempre Son los reales Nunca Llega Un conjunto Finito Entonces Ese Es el Es el de primera especie ¿Primera especie Se queda en De hecho En ninguna parte ¿Primera especie Se queda en De hecho En ninguna parte Todos los Es el de primera especie Son de eso Porque canto Canto Es de hecho En ninguna parte Pero por ser Perfecto Nunca No es Esa sería La Ya Esa sería Voy a tomar Para recordar Sí El conjunto De canto No es De primera especie El conjunto De punta De acudación De el conjunto De canto Es el conjunto De canto Y el conjunto De canto Es infinito Entonces Es canto Nunca Llega un conjunto De canto No es el Primero especie Pero Si es Dento En ninguna parte Entonces Primera especie Primera especie Implica Dento En ninguna parte Digo A ver ¿Te implica? Porque Porque sé que Una de las dos Dice que Dento En ninguna parte Porque Esta no Podría ser Porque Si no Si él Implicara Esta El conjunto De canto Que es De ninguna parte Sería De primera especie Pero no lo es Entonces Esta es la Denso En ninguna parte Entonces Todo conjunto De primera especie Es denso En ninguna parte O sea La familia De conjuntos De primera especie Están contenidos En los que son Densos En ninguna parte Puede haber Conjuntos Densos En ninguna parte Que no sean De primera especie Como por ejemplo Y ahora Si está bien Con eso Voy a poner En la riqueza Si Con el conjunto De 14 No es la primera especie Si queda claro La idea Que no es la primera especie Si Entonces El concepto De contenido Cero ¿Se da claro? Si Decía que En el transcurso En las investigaciones De caracterizar A la mujer animal Y se Resurge Este concepto De contenido Cero Y se demuestra Que esta clase De conjuntos Queda en medio De estas dos Es decir Que sería Todo conjunto De primera especie Tiene contenido Cero Y todo conjunto De contenido Cero Es decir Que son Dos partes Queda Queda Este Este es más Chico Y luego Está bien Está contenido De este Estos Están en medio O sea Es un conjunto Más grande Que el Pero más Y se dio Que la caracterización De las funciones Primas integrantes Se podía dar En términos De este concepto Y no De estos dos Si se fijan Este concepto Está en el concepto Pero no es Un concepto Topológico O sea Tiene que ver Con esto Con la longitud Ahí no entra No entra La topología Como lo que Entra en el concepto De longitud Entonces Se vio Que No se da El término De otro concepto Que no es Topológico Y bueno Ya Esto se logró Hacer O sea Esto Finalmente Se declaró La construcción Que viene Precisamente Porque se empezaron A dar métodos Para construir Conjuntos de una parte Para construir Conjuntos de una especie Y es cuando Cantor Precisamente Construye Da un método Para construir Conjuntos de una parte Que no es No es solo Es un método Que dice Bueno A ver Si queremos eso Que en cada intervalo Hay a uno Que no esté Bueno Pues Pasamos del intervalo Y entonces Adentro Pues quitemosle Un intervalo Y de los intervalos De los que van quedando Quitemosle Acá la buena Un intervalo Y de los que van quedando Quitemosle Un intervalo Y así Lo que tiene Es La construcción Y es como Se construye Conjuntos de una parte Fue en esa época Precisamente Cuando se dan ejemplos De un punto De una parte Y método De construcción Cuando se aclara Y además Aquí también Ya se aclara Es un mismo Esto es Viene ahí Es una de las Maneras generales Ese conjunto Es el conjunto De Cantor Es denso En ninguna parte El punto De la parte Igual como Se ha cumplido 0,1 Se pasa 3 Se pasa en medio Se pasa en 3 Se pasa en medio Abierto Se pasa en 3 Se quita en medio Y así Se sigue Si llamamos Fn A lo que va quedando Paso n La intersección De todos Estos De todos Los que va quedando Eso es Por construcción De conjunto De la parte Y Ese conjunto Decía Este Es este No es de primera especie Entonces Se ha dado ahí La intersección Que había Todavía no Quedaba Completamente Claro La relación Por nosotros Porque este conjunto Este conjunto Tiene contenido Tiene contenido Cero Entonces Mejor podría Pensar Bueno Tal vez Los puntos De la segunda parte No son los De la primera parte Pero si son los De contenido Cero Bueno no También se vio Que no Que no coincide Pero aquí Uno Está conteniendo El otro Pero eso se vio Precisamente Cuatro Métodos Para construir Un conjunto Sobre todo Un conjunto De ninguna parte Y en particular Cuando Cantor Vio este método Para construir Un conjunto De ninguna parte En el mismo Cacho Vio un ejemplo De un conjunto De eso En ninguna parte Construido Más o menos Igual Pero que no Tiene contenido Cero Un conjunto De otra parte Sí Pero contenido Construido ¿Sí? Bueno Entonces Ya que estamos Ya con estas ideas Se nos toca En términos De lo que se llama La afinación De la función De los puntos Esto es La afinación De la función En un intervalo La afinación De la función En un intervalo Es el supremo Es el supremo Es el supremo De las diferencias ¿No? Ah, sí Se parte el intervalo En su intervalo Entonces se toma La suma De una De esta Si bien Es el supremo Es uno De estas Y el supremo De estas Es lo que llama La afinación De la afinación En el intervalo Después Se define Lo que es la afinación En un punto Que se hace En un punto Se toma Una afinación De intervalos Su intervención De al punto Y se ve Que la afinación En ambos intervalos Tiene un límite Y eso se llama La afinación De la función De la afinación Si la afinación Resulta positiva La afinación Es discontinua Entonces Se caracterizó A las funciones Integrables De la siguiente manera Una función De arriba Integrable Si Solo Si El conjunto De puntos En donde La afinación De la función Es mayor Que el síndrome Tiene condena ¿No? Una función De arriba Integrable Si Solo Si El conjunto De puntos En donde La afinación De la función Es mayor Que el síndrome Tiene condena ¿No? Va a ser La afinación Integrable Y la afinación Integrable Y va a ser Que nos queda Completamente Caracalizada La afinación Integrable ¿No? Si Bueno De acuerdo Es lo que se demuestra Pero sí Quien tiene que dar Claro ¿No? Esa es la Medida de Jordan Esa es la Medida de Jordan Precisamente Cuando Tiene ese concepto De contenido Cero Y vea La importancia Que tiene Para la integración Se desarrolla Lo que se llama La Contenido Y Ese desarrollo Lo hace Principalmente Jordan Que Así rápidamente Le digo La idea Para que se den Las diferencias Y las medidas Y se debe Bascar En el plano Si uno quiere Ver el contenido De un conjunto En el plano Queda Queda rotado Que Que es lo que Que es lo que Que es lo que Que es lo que Algo que estaba De alguna manera A ver El problema Es Si El contenido Es Aquí en el plano Es el área Se puede definir El área De cualquier Conjunto En el plano O La longitud De cualquier Conjunto Pero creo que Es más claro Verlo en el plano Entonces Si hay otra Bueno Hagamos lo siguiente Tenemos un conjunto A costado Cerramos Un espectáculo Y hagamos Lo siguiente Hagamos una Posición De un plano De un plano De un plano Y Fijémonos La particulada En todos Los rectanglistos Que quedan Adentro Del conjunto Si Todos Adentro Todos Correctamente Y subemos Sus áreas Si Nos subamos Ahora Hagamos la partición Cada vez más fina Y haciendo tender La norma De la partición A cero Se puede ver Haciendo Este procedimiento Se suman las áreas Las aquí adentro Eso tiene un límite Y ese límite Se le llama El complemento De un conjunto ¿Si? Con el mismo dibujito Ahora Comemos No solamente Los que están Los que están Completamente De un conjunto Sino todos Los que Tienen puntos En común Con el conjunto Es decir Todos los de adentro Más Todos los que tocan En el conjunto En el conjunto O sea Igual Tomemos sus áreas En las distintas Como tienen El ejercicio Se dice que el conjunto Tiene contenidos El conjunto interior Es igual Y a ese A ese Se va a la alteridad Más del conjunto El conjunto Que vendría a ser El área del conjunto ¿Vien? Es el conjunto De contenido Que se vio Que tiene Mucha relación Con Por ejemplo Podemos mostrar Que una función Una función Que tiene un intervalo No negativa Que no tiene que ser Constiva Una función Que tiene un intervalo Es integrable Si solo tiene Este conjunto Que queda En el conjunto Tiene contenido Es decir El contenido interior Lo tiene Y además La integral Es exactamente La integral La verdad Todo el tipo Sabía que había Un vínculo Con este hecho De la integración Más estrecho Que aquello La integración Sería el contenido ¿Si? Y bueno Se desarrolló El contenido Hasta aquí No dieron Mucho tiempo A que se desarrolló El contenido Porque Leó Morel Que Definió El concepto El conjunto Que metida Cero No me Ese concepto De contenido De medida Cero Lo encontró En un problema Que no tenía que ver Ni con la integración Ni con la integración Ni con la integración De la integración No me acuerdo Totalmente Creo que viene De la otra Pero bueno Se dice que un conjunto No tiene contenido Cero Sería una excepción De esto La matemática No se va desarrollando Así como Lógicamente No se dice Lógicamente Pero uno podría Declarar Bueno Pues ya tenemos Esto Y bueno ¿Qué tal Si aquí Permitimos Que sea La infinidad Y Pero no Pasaron De este año Para que Bueno Leve Definió Digo Morel Definió Con todo Medida Cero Si Pasa Esto Pero Aquí Con una Infinidad Interval Es Sencilla Si Si De hecho Con un conjunto Tiene Medida Cero Si existe Una conexión Finita O infinita Numerable De interval Unión Cumula Conjunto Y tal Es que La suma De sus Lógitudes Sea Menor Tensa Por ejemplo Conjunto Conjunto Porque Conjunto De los Racionales Como es Numerable De hecho Todo Conjunto Numerable Tiene Cero Todo Conjunto Numerable Se puede Encerrar En Intervalos En Lógic Conjunto Hay una Éxito Encierro En Punto El Siguiente Un Interval En Siguiente Entonces Todos Van a Quedar Encerrados En Numerable Intervalos Y La suma De las Lógicudes De los Intervalos Todo Conjunto Numerable Tiene Medida Cero A partir De esto Por él Lo que sirvió Fue que Esto Tal vez Podría Permitir Desarrollar Una Teología Real Es decir Ampliar Generalizar Lo que hizo Pero Ahora Ya no Con el Conjunto De contenido Sino Con el Conjunto De Hacer Bueno Si yo Lo intento Por él Pero Hubo Una Cosa Que No No Logro No Logro Llegar A Lo que Él Quería De La Mera Digamos Más General Que La De Porque ¿Qué Hizo Morel? Morel Dijo Morel Era Constructivista Lo digo Por el Método Que Él Dar Es decir Él No Aceptaba Definiciones De Cosas Que De alguna Manera Podían Construir Si Hubiera Un Método Para Construirlas Entonces Al desarrollar la medida Él Lo quiso hacer Constructiva Diciendo El método Constructivista Entonces Dice Bueno Le puedo asignar longitud a los intervalos Si tengo uniones de intervalos Acelos Pues la octubre Puedo hacer la suma y así me voy con los intervalos Entonces Hacía Él Todos los conjuntos que pueda generar a partir de los intervalos O las operaciones conjuntistas de unión numerable Porque ahí está el plano numerable O complemento O ni siquiera generamos interacción numerable Pero todo a partir de los intervalos A todos los que les pueda asignar medidas partiendo de eso Esos son los que Esos son los que van a ser Van a tener dificilidad de esa medida Es decir Una longitud Si Esa era su procedimiento Todo lo que se pueda cumplir a partir de los intervalos Con eso operaciones de unión numerable Entre un número de complementos A todos esos A todos esos Los voy a llamar Veribes Ahora Se les llama ¿Cómo se les llama? Pero a esa Específicamente La sigma La sigma La de Boer O sea Lo que definió ahí Fue lo que se llama ahora La sigma Pero de Boer Entonces decía Estos son los veribles Estos son los que van a poder asignar Una longitud Pero decía Hay un problema con esto Si Muy bonito Pero Cuantos No hablaba de Conjuntos de Boer No era tan arrogante No decía ¿Cuántos Boerianos hay? Todavía no se llama Boerianos Pero ¿Cuántos Boerianos hay? Le decía ¿Cuántos Boerianos hay? Y veía Que la cardinalidad Del conjunto De los Boerianos Es La misma Que la de los reales En cambio La familia de conjuntos Que tienen contenido Como ahí está El conjunto de Cantor El conjunto de Cantor Tiene contenido cero Todos los conjuntos Del conjunto de Cantor Tienen contenido cero Pero el conjunto de Cantor Tiene la misma Cardinalidad Que los reales Entonces la familia De su conjunto Del conjunto de Cantor Tiene la misma Cardinalidad Que la familia De todos los conjuntos De los reales Y esa cardinalidad Es más grande Que la de los reales Entonces decía Boerianos Pues sí Está muy bonito Pero ahí hay más Acá tengo Tengo tantos Como los reales Y Cantor Tiene tantos Como los conjuntos De los reales No hay más General que eso Entonces A los que no sé No sé Si yo buscaba Pero Aquí lo dijo O escribió O no Me quedo Con la de los reales O sea Ya hay más Después yo Bueno no Acá no va a haber No sé No sé qué pasó Porque sí podía ver Que había conjuntos acá Que no estaban allá Porque Los racionales Él les escribió Con los racionales Están acá Pero no están allá Entonces Aunque es más grande En el camino De la que Hay conjuntos acá Que no están allá Bueno El problema Lo vino a resolver Finalmente Lebe Lebe Que entonces Desarrolla Pues lo que se llama Ahora La teoría de la medida Con una idea Similar a la De la De la De la Dice Lebe Bueno Voy a Voy a partir De Voy a De un conjunto Acotado En los números reales Voy a definir Su medida Exterior Como El ínfimo De las Sumas De las Unitudes De los intervalos Artificados Están Como Están 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 Todas Todas Las posibles Cubiertas Ya Con Intervalos Están 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 Y Este Lo voy a Llamar La Medida Exterior De Con Que Se 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 Las Ingenia Para Definir La Interior Porque No Se Podría Definir De manera Primera Como Que Todos Los Estén Contenidos No En Eso Pero La Define A partir De La De Interior De Inferior De Este Conjunto Con Un Complemento Y Tome La Exterior Y Entonces Lo Que Quede Adentro Con El Conjunto Es La De La Contiene colour real porque demuestra esta relación El contenido interior de un conjunto siempre es igual Entonces todoきたse tiene bere fake Pero puede dar el caso de que estos dos sean iguales, sin que estos dos sean iguales. Entonces, la familia de conjuntos de ley medibles los tiene a todos los conjuntos que eran medibles, pero hay otros que no son grandes medibles. Y estos ya, aquí ya no está acá, ya se nos va a dar el problema de un conjunto que es un conjunto de cantos, porque acá todo su conjunto de un conjunto de medida cero también va a ser medible y va a tener medida cero. Y bueno, surge así, lo que se llama ahora la primera medida, con esta idea, demuestra que las familias de conjuntos para los cuales se tiene esta sociedad, forma lo que ahora se llama una simbálgara, que quiere ser nada bajo complementos, ser nada bajo números numerables. Y bueno, a partir de ahí ya empieza a trabajar ya con esta línea de definir medidas para sacar las dos, para sacar las redes, pues lo va extendiendo hasta que se crea una teoría general de las medidas. Lo que se refiere es simplemente una medida como una función dependida por una sigma, que habla de los conjuntos de un conjunto, con tres propiedades de medida que son las cuestiones de los reales, aunque se va a tomar los caracteres que tienen tres propiedades de la característica, de la medida de cualquier conjunto que tiene que ser negativa, la medida del vacío que tiene que ser cero, y tres, esta M tiene que ser la propiedad de la medida y la medida quiere decir que si tienen una conexión infinita numerable de puntos medibles y ajenos, la unión de la medida medible y su medida de la medida medible. Entonces, esto es así de simple la medida de la medida general. ¿Sí? Bueno, les decía, el nivel de desarrollo tiene la probabilidad con esas problemáticas y quería que se organizara en este periodo porque todo eso de la medida medible. Tiene que decir algo de... Ah, hay un resultado aquí básico de... que es de Morel. Pensaba que se me dirá antes, pero yo... porque el criterio es lo que decían, ¿no? Morel quiere mostrar porque es importante que después fue básica acá para la producción del bebé. Morel demostró lo siguiente, que dijo, en el problema que estaba sacando, que tenía una cosa de infinito. Un intervalo y... Si un intervalo y está contenido en una unión infinita de intervalos, vamos a poner el... Bueno, sí, un intervalo. Si un intervalo está contenido en una unión infinita de intervalos, entonces, la longitud de ese intervalo es menor o igual que la suma de la unión. este es el resultado de Morel, que uno puede decir, es obvio, lo peor que puede pasar es que entre el barro se cumplen algunos sin traslape y al sumar estas longitudes nos vamos a pasar de la unión oculta. El paréntesis obvio, pero no. Si se pone a pensar sin demostrarlo, no es caribillero. porque eso de estar la fase que nos estamos con una individuidad puede ser como sea los intervalos. La fase aquí, la infidelidad, la parte de la final, la parte de la final, la parte de la final. No es tan sencillo de demostrarlo así y de hecho a Morel no le pareció sencillo, pero sí lo simplificó porque demostró lo que ahora se llama el problema de Morel compacto. Lo que demostró Morel es que se toma aquí tervanos abiertos y este es un intervalo cerrado y después se puede pasar a otro caso de Morel pero si estos son abiertos y este es cerrado demostró que si se tiene eso entonces existe una familia finita de estos que también tiene que tener los tablados. Si este está conteniendo un intervalo abierto demostró que existe una colección finita de estos que también acobre a los tablados. Y ya con eso esto que está acá lo pueden hacer para ese conjunto finito y aquí fuera un número finito de intervalos y no hay problema en demostrar esto. Esto lo demuestra para ese conjunto finito y como hay una suma de la familia finita el número igual que la otra suma pues ya se puede disfrutar pero de paso se infectó el concepto con facilidad. ¿No? 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 Que demostró eso que el intervalo todo intervalo que había tratado es compacto es decir ahí con intervalos ¿No? Si estuvieron con una unión de intervalos abiertos entonces existe un número de intervalos que también y eso es lo que permitió demostrar este resultado que después le ven lo utilizar acá para hacer ver que por ejemplo la medida exterior de un intervalo perdón que la longitud de un intervalo es menor igual con el exterior por ejemplo y después hizo ver que los intervalos son medibles pero eso me hizo ver algo así como fundamental para poder demostrar para poder ver que efectivamente la longitud definida aquí era una excepción del concepto de longitud que es aquel después ya para tener la medida lo que se vio es que el resultado que permite algo equivalente a esto lo que permite construir una medida es el siguiente que viene lo que es un ángel de conjuntos un ángel de conjuntos es una familia de conjuntos que da complementos y uniones finitas y que el total es técnico pero uniones finitas si partimos de una función de estudiar subliminal que habrá conjuntos que sea finitamente adictiva es decir que tenga la propiedad de la adictiva que sea no negativa que no negativa de la adictiva pero que sea que sea solamente subliminal de la adictiva es decir que tiene la propiedad de conjuntos entonces agentes por pareja la medida de la unión es una de la adictiva y además esta función tiene la propiedad de que si se tiene un elemento de algo un elemento de tal que es descubierto por una unión numeral de elementos de químicos todos estos aquí si pasa eso entonces la medida de A si este cierto se cumple es decir si esto se cumple con los elementos del álgebra entonces se puede hacer un procedimiento similar al piso por él para extender esta medida a la sigma general por el tal que es la propiedad de SICLE lo que llaman la sigma sumar de infinidad de la medida lo que permite hacer esta extensión esto lo se desarrolla y ahora realmente lo se utiliza en tal método general es Carateodori entonces se habla de Carateodori para extender una medida de infinidad de unidad general a una medida de unidad de unidad de unidad y bueno ya en general muchas medidas bueno en eso consiste en la medida ¿qué hora es? 9.21 ¿cuánto? 9.21 ¡ay! 9.21 10.21 10.21 10.21 10.21 que de todo esto lo que me parte me parte porque aquí se está tratando un poco de consistencia de la medida no es una cosa tan rara es esa la razón de la medida porque después se muestra en muchas cosas pero les quiero de hecho genialmente tengo en mente para hacer lo siguiente entonces estaba contando la historia ¿no? de hecho en principios del siglo XX se plantea la necesidad de automatizar la teoría de la teoría del cambio de las teorías surge la teoría de la medida se empiezan a ver analogías entre una y otra y finalmente bueno el artículo del polvo oro del 1933 plantea que una el modelo que vamos a tomar para estudiar el nombre de los arasores pues va a ser el mismo que se toma en la teoría de la medida un conjunto y una medida como hay que definir con la única característica adicional es que la medida del total está de uno y ese va a ser el modelo de bueno lo vamos a estudiar y esto se llama un espacio de probabilidad bueno entonces eso se llama la formulación axiomática de la teoría de esta es una probabilidad es una medida y es una medida para el documento el comentario aquí es el siguiente o sea un comentario que me parece importante uno antes de esto y de hecho en los cursos de probabilidad que hace uno sigue uno partiendo de la teoría y construye este se le llama el espacio muestral y distribuye ese es el conjunto de los primeros resultados de la teoría de la teoría y luego ya se termina la teoría de la teoría de la teoría tan clara la teoría de la teoría de la teoría así ya en forma axiomática en realidad ya no importan los experimentos de la teoría es decir en un sentido ya no importa ya es una teoría matemática en donde bueno hay ahí estos son los elementos hay nuevas definiciones hay quantidades hay problemas y eso es a lo que yo le llamo la teoría de la probabilidad a esa teoría formal que ya no tiene que ver con ningún experimento ya no hay que meterse con ningún experimento para trabajar con esto si pues si bueno a ver si que tengas con esto bueno vegan lo que desarrolla el primer invierno pero no si pues habrá otros que usarán esto para modelar un fenómeno aleatorio o al revés a través del fenómeno aleatorio se encontrarán aquí nuevos conceptos pero dentro de la teoría es decir en la teoría de matemática puramente matemática no sé si se entiende la diferencia antes no era puramente matemática porque entraba siempre el experimento aleatorio ¿si? y a partir del experimento aleatorio se construía o se definía probabilidades ahora es vamos a construir un modelo el modelo matemático es una cosa así puramente matemática no hay experimento aleatorio eso crea un problema porque entonces y de ello ya hay un problema que tenía que decía antes cuando dice uno a ver pues tenemos una sucesión infinita de ensayos de lo que experimento aleatorio ¿no? es como experimento aleatorio pues uno dice ¿cómo le hago? y el realizable no lo puedo no se puede ¿cómo le hago para no es posible realizar una sucesión o sea una infinidad de experimentos de ensayos de lo que o sea una moneda y una infinidad de veces ¿no? no es irrealizable el experimento entonces y ahora dentro de este modelo uno entonces se preguntaría a ver ya los variables de las cosas ya su independiente igual ¿no? así como hacer experimentos para definir estas no pero ahora tengo este modelo ¿qué se tiene que hacer dentro de este modelo? bueno dentro de este modelo para definir esto o sea para hablar de esto pues hay que mostrar que hay un espacio de probabilidad que hay que definir un espacio de probabilidad en el cual se puedan definir variables aleatorias de tal manera que esa sucesión de variables aleatorias sean independientes y tengan su función perdónica y el problema de los experimentos que yo me he resuelto ahí está el experimento matemáticamente si quieren dentro del modelo matemático si existe la sustentación mínima de San Luis ¿sí? entonces viene el problema de construir espacios de probabilidad ¿sí? y a eso se refiere aquí en libro o tanto con la existencia uno tiene que decir no basta con decir a ver bueno a ver tomemos para cada número real tenemos una variable aleatoria y de tal manera que todas las variables aleatorias que tengamos sean independientes y bueno a ver ¿y en qué espacio y cómo las definimos? hay que dar el espacio de probabilidades donde puedan estar definidas esas variables aleatorias o más complejo ya no ya no independientes sino bueno lo que les decía al final del pasado supongamos que tenemos variables aleatorias el mismo planuriano el mismo movimiento planuriano del planuriano lo que se tiene son incrementos y los incrementos ¿no? el planuriano es un proceso con incrementos diferentes es decir si toman los incrementos todos los incrementos toman una sustitución de tiempos y toman estos estos variables aleatorias tienen que ser independientes para que podamos hablar de otra vez a partir de esto podemos encontrar la función de distribución conjunta de las variables aleatorias 21 22 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La suma de todos ellos es cero, pero la probabilidad de elegir un número natural es una, porque el experimento consiste en elegir un número natural. Esa función dice que no es signo adictivo, entonces no, la mayoría no es signo adictivo. Pero el doctor Juan Bogoro hizo ver, ¿qué dijeron al respecto de él? ¿El ejemplo de él? ¿Está bien? Ese no se puede modular, pero no se puede modular, pero ese es algo bonito. Está muy bonito, se puede dormir, heridas, sin negativas, a ver bien, y se enoja. ¿Por qué? No se puede modular ya, simplemente. ¿Hace que te hará otra cosa para lograr soledad? ¿Y son hitos? Y el que permite hacer muchas cosas, entre ellas, como olvidar soledad. Pero, sí, no todos los periodistas le traen soledad. Habrá alguna teoría más general, si puede que lo que se incluya en eso, puede ser. Tal vez, pues, va a ser una teoría definitiva y van a ser una cosa. Pero, ahora, el modelo es el de la teoría. ¿Vale? El espacio para reales, el espacio para reales, el espacio para reales, la teoría de la teoría de la teoría de la teoría? Y, un problema que se plantea, pues, precisamente, es el de la teoría de la teoría. En particular, la primera parte de la teoría de la teoría, pues, es el de la teoría de la teoría. De los racionales diáticos, todas con distribución normal, estándar e independiente. De los racionales de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría, no está mal, pero, sí. Ahí, la teoría, pues, ceux planificanores que, describe el espacio para esta teoría de la teoría, que, por ejemplo, ha habido la teoría de la teoría de la teoría de la teoría. y se define xc de uno de estos, de una sucesión, de una sucesión acá, x, este, ah, esto es numerable, ¿no? Es numerable, ¿no? Es numerable, entonces tengo xn, ¿no es bien? xn lo defino como la inésima considerada, y después, como todo lo hace ver, pues se utiliza aquella propiedad de las... se tiene una medida secundaria, ¿verdad? que es tan fácil para los dependientes, la... entonces se hace un punto de vista de densidad, que es la propiedad que permite extender las medidas, y se puede construir también el color oro, también el espacio propio que viene a ser este, omega se abre a la n, y cada xn es la proyección sobre la enésima considerada. Y se puede ver que eso... eso permite definir, ¿no? La familia mineral de variables variatorias independientes. Yo, ahí las notas que les pasé, les hago el comentario que eso me parece a mi... demasiado, ¿no? ...las bares, la... no, ni siquiera... la roca... es demasiado porque... es una familia liberal de la que tenemos que construir... el teorema del corpogor, por ejemplo, lo que quiere yo decir, ahí lo contrario, dice más que eso, es mucho más que eso, ¿no? El problema con el teorema del corpogor, es que aquí, ya con el problema, ¿eh? Partiendo de la distribución del teorema del teorema del teorema del teorema, ¿no? construimos el proceso de la transformación. El teorema del corpogor, pero... el teorema del corpogor no nos dice, cómo son las trayectorias de ese proceso. Y de hecho, se puede demostrar que el conjunto de trayectorias que son continuas, ni siquiera es legible el teorema del teorema. entonces hay que hacer algo más se puede hacer, el mismo con lo otro yo cuando se cumple tal cosa este proceso se puede modificar de tal forma que tenga la interdisciplina el mismo con lo otro hizo pero se decía bueno se puede construir así pero tiene ese problema que las trayectorias que dan no son continuas la ventaja de este método es que se construye directamente el espacio de probabilidad sobre las ventajas continuas entonces ya no hay problema ya no hay que modificar nada ya estamos sobre las continuas pero bueno yo digo que para empezar es eso a partir de aquí para usarlo de recorrer como si se me hace demasiado y además de crear la idea como de que el espacio entonces se llegue el espacio en el que trabajaríamos en Omega bueno lo que les falta en las notas es que se puede hacer todo en el intervalo 0-1 o sea Omega lo podemos utilizar en el intervalo 0-1 y ahí se puede definir en el intervalo 0-1 por la medida de Sb o sea por los puntos de la medida de Sb ahí se puede definir que en la unidad o sea la familia de variables de la especie de 0-0 todas estas instituciones de tal manera que esa tiene la capacidad de variables que se puede hacer pero se puede hacer todo en el intervalo 0-1 este espacio parece chiquitito digo parece chiquitito con este no o más aún si quisiera con la gente en el barameano en el barameano ya quisiera construir el barameano directamente y ya no tenemos una familia numerable de manera que la estudiante tendríamos que tener aquí de R a la R más para todas las mociones de lograr las condiciones de los reales, eso sería D, un espacio pliable, esto en general el número de con logros ya es como un espacio así, demasiado grande para recortar en otro espacio pero este en este caso se puede mostrar que estas se pueden definir en el 0.1 todo el movimiento se puede definir como variable relaciones en el 0.1 en el 0.1 tiene aquí una cosa más para que esto quede lo comentario ah, y tiene que ver entonces con lo que es decir ¿cómo se hace así rápidamente? se construye primero un espacio de actualidad en donde tengamos una asociación de variables relaciones independientes con discusión gratuita, parámetro 1.5 a partir de ahí se construye una asociación de variables relatorias independientes aparentes en el 0.1 ¿cómo se hace? muy fácil se toma el 0.1 se toma su desarrollo en fase 2 se define XN como el enésimo término del desarrollo en fase 2 número 1 y eso nos da una asociación de estudios de reunir independientes con probabilidad de éxito número 1 hay problemas que resolver ahí ya dijo que van a dar a dos puntos pero bueno se puede resolver pero así se toma toma el enésimo término del desarrollo en fase 2 y eso es lo que los otros dos sí son los representantes y son los representantes que tienen los representantes que tienen los representantes que tienen los representantes y así se muestra muy bien como ahora es un representante como la otra vez y uno tiene una asociación sin duda que no puede vivir para ver un medio y en fin uno la suma de esto de XN de 2 a la N es de n igual a dos distintos se puede probar que esto tiene disfunción normal de 0 es como el proceso inverso ahora partimos del desarrollo en fase 2 y ahora construimos los números en fase 2 estos son números más nuevos que son 0 y 1 y entonces lo que obtenemos es el intervalo 0 y obtenemos una disfunción uniforme en el intervalo 0 ahora se puede decir bueno pues nada más una lo que queremos es una infinidad ah bueno un poquito aquí lo que se entiende cuando se tiene esta infinidad se escribe así X1 X2 X3 X4 X5 como se hace con los primeros otros números son racionales ¿no? X7 la dosis es la que hace la dosis ¿sí? pues se van escribiendo aquí tenemos una solución infinita de la dosis con esa se construye una uniforme acá tenemos otra solución infinita con esa se construye otro uniforme independiente de la anterior acá tenemos otra ahí construimos el segundo uniforme independiente de la anterior entonces tenemos la solución y de hecho lo mismo que hacer se hace al final la exposición cuando se dice ah bueno ahora ya construimos el baroniano en el 0 ahora tomemos un infinito para cada n tomemos un baroniano de tal manera que estos sean independientes y ya como ahora ¿cómo le hacemos para tener una infinidad que sean independientes? pues igual que aquí este lo partimos así y con un pedazo de estos un baroniano otro baroniano y así tenemos una infinidad de baroninos independientes de la situación no sé si no sé si no sé si las preguntas se hicieron se acabe una la de la le va a estar si le iba a depender de la como pasar de la ah si la de la gráfica no es como se convierte con cárcel obviamente No, no hay Jaime Morel Porque dice que todo el punto cerrado Y el tema de la verdad Pero si son dos personas Eh, Morel Morel te lo no Pero habla de Jaime Morel Bueno Es Jaime Morel Es Jaime es uno Y Morel es el mil morel Y el otro es el lema de 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 Pero que todo el punto Gracias Bueno, el jueves Este va a tener Este, nuevo En la exposición Y no sé También ustedes Oficien Yo, como, como Podrían ir organizando Yo, a mí me gustaría Que el día Que les envíe El desarrollo Yo estoy pensando Que tal vez Cambia el esquema El jueves viene Vemos que ya hay Que el martes Yo sigo hablando de esto No sé cómo lo veas O prefieren que Sigamos ya A ver Cómo pide Yo sigo hablando de esto